hola buenos días como amanecieron chicas sin más preámbulos sin más mere que tenga hoy vamos a intentar hoy vamos a hacer las paletas payaso ya para que le quite esa esa vibra de siempre lo mismo siempre lo mismo a sus mesas de dulce o simplemente quiere consentir al sobrino o quiere hacer como festejar el cumpleaños al sobrino al hijo al primo al compadre pues ponga ya algo diferente yo le aseguro que a gente ya está hasta el copete de ver lo mismo a las mesas de dulce las paletas payaso son muy famosas en méxico y son muy fáciles de hacer no se necesitan muchas cosas más que estos bombones le decimos en el estado de sonora en los eeuu pues le dicen más menos en algunas otras partes de méxico le dicen malvaviscos o en otra parte de latinoamérica yo voy a usar este grande que es el que tengo pero puedes usar cualquiera el de colores el el que tengas el chiquitico el grandote el que quieras y puedas y tengas y bueno voy a ir mostrando poco a poco lo que vamos a ir usando yo a mí no me gusta poner los ingredientes de un solo al principio porque pienso que se van a olvidar y es mejor que vean el vídeo y al final les digo que que fue lo que usé vamos a poner un toque de mantequilla y vamos a meter el el bombón por un minuto ok tenga mucho cuidado porque según la potencia de su de su macro way pues asimismo va a ser la rapidez en el que esto va a estar y se les puede quemar ok vamos a meterlo por un minuto ok para la carita del molde puede usar usted todo lo que usted crea que es redondo dándole pues la forma la cara de la paleta payaso verdad voy a usar estos palitos si no tiene el original de la paleta puede usar este que donde quiera lo venden y para darle los ojos y la boquita yo compré estas estas gomitas la partí por en tres pedazos y hice la boca y con una duña redondita que tengo por aquí garré cualquier no de color y le saqué el ojo mil hice los ojos redonditos normalmente la gente la hace de gelatina se me hizo a mí como muy complicado cuando las gomitas tú misma le puedes dar la forma y por el lado que está pegajoso pues nada más lo pones al azúcar de nuevo y aquí está el ojo y aquí está la boquita o sea no se puede andar complicando la vida por el mundo porque demasiada complicada la tenemos ya mire cómo quedó después de un minuto de estar al macro way con un tenedor o una cuchara bien seca usted va a batir i bueno ya está un poco líquida vamos a ponerle al molde un poquito de azúcar glas para que no se pegue ok mire para que pueda usted despegarla porque usted sabe que el bombón es pegajoso yo no voy a hacerla de muy grande la cara porque no quiero experimentar por el momento entonces este ya después hacemos hasta la gigante si quiere pero es necesaria el azúcar glas porque si no su bombón su lo que usted derritió se le va a pegar ok mire cómo cae ahí al al plato vamos a darle unas palmaditas para que se acomode mire cómo se acomodó ok ahora las voy a montar al congelador un ratito para que se enfríe el bombón nada más ok miren miren cómo se pega para que se enfríe el bombón nada más y ya vengo con el siguiente paso ok ya pasó un ratito vamos a ver si ya están un poquito más duritas y aquí están vamos a poner un poquito de azúcar glas en la parte de encima para que no se nos pegue en la mano así vea de manera que que no se pegue si puede también usted póngase en las manos para que no se pegue entonces con un palito también le vamos a poner azúcar glas vamos a tratar de despegarlas yo creo que es mala idea que con un palito porque se está deformando la la carita ok ok vamos a pegarla miren como es de manejable vamos a usar la de acá también también en el en el donde las vayamos a sentar hay que ponerle azúcar glas señores porque es el bombón es demasiado pegajoso ok miren pero si usted tiene azúcar glas en la mano pues evita todo esto menos que quiere la tiene que endurecer un poquito señores porque si no la endurece no le va a quedar se le va a pegar miren por ejemplo aquí voy a tener que usar más azúcar glas para despegarla porque se pegó un poco al papel porque en una parte no tenía ok bueno para la decoración voy a usar este chocolate que siempre lo muestro en todas mis vídeos que yo hago chocolate lo venden en walmart es genérico es de almendras yo lo rebajo con un poquito de aceite y lo meto un minuto al refrigerador según la cantidad hay que sacar y meter sacar y meter voy a usar estos palitos voy a ponerle un poquito de chocolate para introducirlo y se quede pegado ahí porque pues si no no pega ahí lo vamos a dejar lo mismo va a hacer con él de este lado de manera de que quede bien pegado vieron que fácil es de manejar el bombón cuando le pones azúcar glas para que no se te pegue bueno en otro pedacito de papel quiero mostrar el papel porque nunca lo muestro es este yo veo que muchas reposteras reposteras lo usan así que yo creo que si es muy común en los países de uno y si no tienen este simplemente póngale azúcar gras pero este es muy importante para el chocolate para que no se te pegue entonces pues si es necesario ok esta es la que voy a hacer primero no ha secado así el palito que digas tú que bárbaro pero la voy a usar pues de una manera que cubras toda la paleta verdad y ya que la tengas cubierta la pasas para acá y inmediatamente tienes que ponerle los ojitos porque el chocolate tiende a secar bien rápido ok y el mismo procedimiento vamos a hacer con esta o sea que bien se maneja la 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 el bombones miren muy bien muy bien además que yo uso el tenedor no es recomendable usar el tenedor señoras porque no puedes manejar el chocolate porque se te cae voy a llevarlos un poco aquí puede mismo este ponerse bien cali bien bien frío porque tengo el aire acondicionado pero como queremos que esto sea rápido los voy a llevar al congelador un ratito y ya regreso así que pues ya es hora de sacar las paletas que metí a enfriar para que se secara el el chocolate y bueno vamos a ver qué fue lo que quedó oh my goodness oh my god esta parece de terror miren qué bonita ok les voy a enseñar de esta esta lo que agarré fue un bombón de los que me sobraron de estos lo partí a la hice como tres la parte de abajo la metí azúcar y nada más la metía a nada más la metía al conciana al chocolate y ya le puse el palo son las mini paletas payaso ok y bueno las originales que todo el mundo conoce que todo el mundo sabe por ahí estas son y esto es lo que queda ahora usted inténtelo le va a quedar mucho mejor que yo esta es la primera vez que veo después de buscar la mejor la manera más fácil aquí en youtube de muchas que se dedican a hacer youtube pues encontré la más fácil y fue como la hice ok paletas para ellas o para fiesta gracias